Aquí estamos jodiendo con el T.Y.G. Aquí con T.Y.G. En Estados Unidos le dicen D.K. BORSWAGEN Esa vaina loco Pero a las mujeres Tú me entiendes, después del club lo que quieren que le den Las mujeres dicen que después del club ¿Qué es lo que quieren que le den Domingo? BORSWAGEN Así me dijeron aquí en Nueva York Yo no sé que lo que es pero Cuando una mujer está borracha me dice que le den BORSWAGEN 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 Ella quiere que le den BORSWAGEN Ella lo que quiere que le den BORSWAGEN BORSWAGEN Que la monte su BORSWAGEN Si voy allí le compras el pasaje Pa' que se vaya en un viaje BORSWAGEN 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 VAMONOS AHORA A TI TE GUSTA QUE TE RENES CORTOLA Tú una chica sexy mira flequitona Dame la temada bajo la popola POPOLA El la monte su cepillo El de dentro el corillo Que lo cuero y lo brillo Baile junto conmigo No trabaja con adrenalina Ni tampoco con gasolina Bien pegado sudando el cuerpo Así calado y sin miedo Ella quiere que le encienda el motor Que le de bien duro y le ponga mentol Esa chica le gusta jugar fútbol Le gusta que le mete el gol BORSWAGEN 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 ¡Hoy! ¡Suaje! ¡Suscríbete!